La producción al poder Lab Sindikatua, Sindikal Gintza birpentzatzeko jardunaldiak antolatu ditu hemen, Donostian, Iparegoa, Fundazioaren eskutik. Nola egokitu Sindikal Gintza mende honetarako? Horira, erantzun beharreko galdera. Gero eta langile gutxiago, gero eta langileago Sindikal Gintza birpentzatzeko. Egonako jardunaldiak antolatzen da, bentsat, jendeak duari vueltak ematen jartzea. Amen. Hau da Sindikal Gintza birpentzatzeko. Egon, a ber, Sindikal Gintza birpentzatzeko. Hori, bera zenten dute CZOO UGTeko. Bueno, beraiek negozioa birpentzatzeko nahi gira. Asi debe ser, asi seguiran siendo, iasi nos gusta que ser. Zartan pentsatzen da gehiago, nola aurregin enpresa buruari, edo nola kendu delegatuak elari. Eta, haute eskundeak dira modu bat, jo teko langilean gana, elitzeiteko langilekin, eta sehatzeko konbentzuten gure proiektua, ba, OBEA dela. Eta, hau ke, jakina, uste dugu elaren aban, OBEA dela. Egin. Ejo. Manuel, has venido desde Madrid para hablar de sindicalismo vasco. ¿Cómo es esto? Porque tengo un morro que me lo piso. ¿Cómo ves tú la salud del sindicalismo vasco? Mi opinión goza de una salud envidiable. Es un sindicalismo, es verdad, plural. Es verdad que ha tenido, en los últimos tiempos ha mantenido la combatividad, cosa que ha bajado en otros territorios. Has venido a hablar de la evolución del sindicalismo. ¿Está evolucionando o está involucionando? Yo creo que está involucionando absolutamente. Mejor dicho, no se está adaptando el conjunto del sindicalismo a nivel mundial y en concreto en la Unión Europea a los cambios. Bueno, Juan, ¿qué ha quedado de ese grito proletarios del mundo uniros? Somos antifascista, somos proletarios, somos comunistas, revolucionarios. Bueno, yo creo que es un grito que sigue, siempre estando presente. Ahora lo que tenemos es que adecuar a estas nuevas fechas. Vamos muy de working in class, pero luego nos vamos a consumir a Zara, al corte inglés. Somos ya expertos en superar las contradicciones de clase. Un poco de esto hay, ¿no? Es un poco duro diciéndolo así, pero bueno, hay un poco de eso. Yo creo que sí tenemos que empezar a pensar sin volvernos locos y locas, ¿no? Porque este mundo también hay que tener espacios de pequeña felicidad. Pero tener clara una cosa, no podemos consumir todo lo que nos dé la gana en cualquier sitio y en cualquier momento, ¿no? Y finalmente me sé una delgadísima chocolatina. No. Que vamos a remagarnos. Aquí vamos a bucear. Iñaki, nos han dicho que sabes demasiadas cosas. ¿Nos da miedo hasta preguntarte? No, sé muy pocas. No, hay tres cuestiones. Una cosa es lo que una persona sabe. Otra cosa es lo que una persona no sabe. Y otra cosa es lo que una persona no sabe que no sabe. ¡Atención! Advertimos que la siguiente entrevista a Iñaki Gil de San Vicente puede dañar seriamente la mentalidad capitalista. A veces también para mirar a futuro y reprensar el sindicalismo, ¿también hay que mirar para atrás o cómo va? Sí, eso he intentado hacer ahora. No es solamente mirar hacia atrás. Por una parte es cierto que hay que mirar atrás, pero también hay que mirar al presente largo. Yo prefiero hablar del presente largo. Estamos pagando las consecuencias de hace 70 años. Si hubiéramos vencido al fascismo en Euskal Herria y en el Estado Español en Europa, hoy sería posiblemente otra circunstancia. Luego estamos todavía en el presente impuesto por el fascismo en Europa, por el fascismo en el Estado Español. Hay gente que cree que el sistema capitalista puede resolverse por la negociación pacífica, por cuestiones de esas. Y hay que ver la brutalidad del sistema. Y eso hay que demostrar desde que surge hasta que se mantiene y hasta ahora, y lo previsible. El capitalismo, lo que aplicaba en el siglo XVII y lo que aplicaba en el siglo XVIII, cambiando la forma externa, el caramelo envenenado, te lo cambian de envoltorio, te lo cambian de esto, pero es el mismo caramelo envenenado que entonces. Hola, niños. ¿Qué os gusta esta casita? Quieres pasar adentro de muchas monosinas. Y aquí, sin más levantar a la cabeza, aparte de quedarse asombrado por el gran parecido que tienes con él. Qué mejor para él. ¿Tú qué crees? ¿Que se haría del app o se abriría una cuenta en Twitter y pasaría de todo? ¡Disfilante! La cuenta de Twitter, yo ya sé que para ti no vale, porque con 140 caracteres tú no tienes suficiente. Eso es un sistema de una tortura psicológica. Yo diría, primero estaría en la cárcel. Eso está, estaría en la cárcel. No le perdonarían haber cogido las armas, que las cogió, no le perdonarían haber dejado toda su herencia, mejor la de su compañera, en la compra de armas y el reparto de armas, que lo hizo. Hoy estaría en la cárcel. Y dentro de la cárcel, pues sería del app y sería lo peor de cada familia. Bueno, pues viva la familia. La peor. Es que recasqueñaki. El humor vasco es una cosa que no se entiende a la primera, igual ni a la segunda y ni a la tercera. No sé si ya habrás pillado. Bueno, alguito estoy empezando a conocer. Bueno, y ya si hablamos del humor sindicalista vasco, ya es impresionante. Bueno, ahí como nunca he trabajado aquí, se me escapa. Bueno, hay muchos sindicalistas vascos que no han trabajado tampoco mucho, pero precisamente estamos en las jornadas organizadas por un sindicato que sí que parece que trabaja. Pero eso de sindicalistas que no trabajan no es exclusivamente vasco. Hablábamos de que en Francia hay profesión de sindicalista y en Europa. Sí, claro. Y hay profesión joven y profesión político y se ha profesionalizado todo eso. Aquí una profesión que se lleva ahora mucho es profesión precaria. Profesión precaria, bueno, esa no la conocía. ¿Cómo habría que repensar el sindicalismo? ¿Cómo le ves tú también la salud del sindicalismo vasco? No sé qué decir, pero es muy alentador y muy agradable venir aquí y ver un sindicato que piensa y que se hace las preguntas que hay que hacerse. ¿Crees que una parte tiene que ver con ponerle quizás otro acento, un acento un poco más exótico, como el tuyo? ¿Cómo unimos sindicalismo y luchas populares? Ha habido experiencias, a veces no han funcionado, a veces sí. Pero lo que está claro es que tiene que haber comunicación entre esos ámbitos de problema. Yo pienso que una de las cosas que hemos perdido mucho son los partidos políticos con militancia o los espacios de militancia que los partidos políticos hacían posible antes. No sé si la forma partido político es la que va a funcionar más adelante, pero la idea de grupo político que reúne distintos espacios o frentes de lucha sigue siendo muy importante. Yo creo que una de las palabras que todo el mundo conoce en francés es greve, es huelga. ¿Qué pasa en Francia para que haya tantas huelgas? Bueno, es un honor que todo el mundo conozca la palabra greve en francés, ¿no? Creo que, bueno, el sindicalismo es bastante frágil, débil desde el punto de vista de la afiliación, pero sí tiene una tradición de lucha fuerte que queda y que hace que la gente, bueno, no suficientemente, pero en muchos sectores sí, se sigue luchando. Bueno, no sé si te habrían explicado la gente de Iparegua realmente por qué te han traído aquí. Les interesaba sobre todo saber cómo es eso de que en Francia empleáis el tema esto de los secuestros, de la amenaza de la guillotina contra los empresarios. ¿Realmente los empresarios franceses tienen tanto miedo que ceden a las presiones de los trabajadores o cómo va? Sí, lo de los secuestros. Bueno, a veces hay una batalla jurídica muy fuerte respecto a esto, porque hay ofensivas para decir, esto es totalmente ilegal y, bueno, es una manera de actuar cuando no hay otros medios, otros recursos para obtener lo mínimo, ¿no? ¿Sabes? Un espacio de negociación real, ¿no? Porque hay muchos espacios de negociación que no lo son. ¿Cómo ves el sindicalismo vasco y qué cosas podemos aprender desde aquí, de Euskal Herria, de la experiencia sindical en Francia? Todos los sindicatos viven lo mismo, ¿no? Muchas dificultades para organizar a los trabajadores precarios. Por ejemplo, lo de, no sé, lo de la campaña para el derecho a la luz y también experiencias que existen en los sindicatos de los Estados Unidos. Pueden ser interesantes. Bueno, Sofía, antes de irte, ya sabes que te tienes que pasar por la sede de LAB, por lo de la hoja de afiliación y tal, la cuota. Muy importante, las cuotas. Sí, me gustaría mucho si viviera aquí, ¿no? Y, por supuesto, estaría en el LAB. Ah, te pueden pasar la cuota por la cuenta bancaria, no pasa nada. Es que es recasco, Sofía. ¿Te van? Gracias. Muchas gracias a ti. Eso es todo, eso es todo, amigos.